¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo es Shazuk. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a hacer el desafío de activar o disparar todas las manos de Sentinel sin tocar el suelo. Así que vamos con el video. Bueno, para este video vamos a tener que venir al cementerio de Sentinel, que es esta parte en el mapa, donde están todos los sentinelas. Es aquí, en esta parte. Y hay 6 manos que hay que disparar o 6 manos que hay que activar. Para poder hacer esto y que lo podamos hacer de una manera bastante fácil, vamos a tener que hacerlo en un orden. Todo empieza con este Sentinel que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es saltar de mano en mano en un orden para que no toquemos el suelo. Les recomiendo la lista de juego de 20 contra 20 porque podemos usar el ala delta. Empieza aquí, vamos a salir volando. Lo que hacemos es, usamos el ala delta para no caer en el suelo. Y vamos en la siguiente. 2 Muy bien, estamos cayendo cerca. Antes de caer, ahí activamos el ala delta. 2 3 4 Aquí viene el ala difícil. Aquí los detenemos. Aquí está la quinta. 5 Y la sexta. Aquí está. ¡No! Bueno, esa es la sexta. Con eso tendríamos la 6. En caso de que necesiten hacerlo, igual empiezan desde aquí y otra vez. Así que es bastante fácil. Vamos 1 Luego 2 Luego vamos por la tercera Otra vez la cuarta La quinta Que es esta Y otra vez hacia la sexta O si no le saliera igual que a mí. Aquí está la sexta. Y otra vez empieza el circuito. Bueno amigos, con eso tendrán su desafío. Bastante fácil de hacer. Ya saben que esa es la manera más rápida de hacerlo. Ya saben que si les gustó y es de mucha ayuda. Lo pueden compartir con sus amigos. Suscribirse al canal. No olviden utilizar el código SASUKV3 en la tienda. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.